Hola chicas, bienvenidos una vez más aquí con su amigo Diboneos. En esta ocasión les traigo un diseño con la técnica de navaja puesto que este diseño me lo acaban de pedir en el video pasado, me dijeron que si les podía mostrar lo que es la técnica de navaja para esta técnica hay una herramienta especial que la venden pues donde venden las cositas de las uñas pero la verdad uno puede hacer esta técnica con lo que uno tenga en la casa puede ser como en este caso yo utilicé un hilo dental entonces yo con eso lo voy a estar utilizando, ustedes más adelantito van a ver lo que es esa herramientita de la que les estoy hablando por mientras vamos a estar viendo lo que es la aplicación, aquí pusimos un color coral en punta lo vamos a estar alargando hasta el número 3, estas uñas son del número 3 en esta ocasión estoy utilizando las formas de fantasineos pero estas son unas formas un poquito diferentes y traen los números como que un poquito más alargados y bueno aquí en punta estamos aplicando la última perla para terminar lo que es la punta de esta uña que es una punta cuadrada, no es tan cuadrada pero tampoco es coffin, es una punta muy muy bonita, muy llevadera y bueno aquí vamos a girar el dedo para poder aplanar lo que es bien la perla que pusimos aquí en el área de punta ya que a mi se me dificulta un poquito más chicas cuando estoy grabando en mis propias manos aplicar las perlas en la zona de punta y bueno aquí más adelante vamos a estar aplicando otra perla a media uña natural esta es para poder emparejar lo que es la base del área de punta lo vamos a estar aplicando solamente de la mitad hacia la punta y bueno también me estaban preguntando que si ¿qué me estaban preguntando? también me estaban preguntando que si por qué es que a ustedes se les caen algunas de ustedes se les caen lo que son las uñas acrílicas antes de tiempo les duran dos semanas, les dura una semana o a los pocos días se les empiezan a levantar eso es mis chicas porque ustedes a lo mejor probablemente estén aplicando lo que es el acrílico muy cerca del área de cutícula e incluso llegando a tocar la piel y es muy probable que es lo que les esté pasando porque hay muchas ocasiones que tocamos la piel, limpiamos pero no limpiamos lo que es muy 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 bien el área donde hayamos tocado y eso nos genera lo que es el levantamiento prematuro yo les aconsejo que se fijen muy bien antes de terminar lo que es la aplicación de uñas o al momento de estar aplicando el acrílico cerca de la cutícula ustedes vayan viendo si nos están tocando lo que es el área de piel para que no les vaya a pasar lo que es ese problemita de levantamiento prematuro para encapsular, también me hicieron la pregunta de cómo es para encapsular lo más parejo que se pueda bueno, uno cuando ya va empezando a conocer lo que es el acrílico cristalino nuestros acrílicos con los que nosotros manejamos y con los que nosotros trabajamos uno poco a poco los va a ir conociendo un poquito más recuerden que la encapsulada debe ser ligera pero a la misma vez cuando estás dando grosor con el acrílico cristal tienes que dejar lo que es el peralte de la uña dependiendo del largo de la uña que tienes si haces una uña del número 2 no vas a dejar un peralte super alto porque se va a ver muy muy gruesa y en el momento de estar limando no vas a tener forma de cómo desvanecer tanto acrílico con las limas o si vas a poder pero lo vas a terminar haciendo dentro de muchas horas vas a perder bastante tiempo en el área de limado si no lo llegas a aplicar bien y bueno aquí como pueden ver estoy aplicando una perla del acrílico shine de fantasy neos este cover me dijeron que si como se llamaba en el video pasado y aquí les digo que es el shine de fantasy neos ahora ese es el hilo dental con el que vamos a estar haciendo la técnica de navaja vean como tiene un manguito eso se presta mucho para dar el apoyo suficiente para poder retirar lo que es el acrílico que en esta ocasión quisimos retirar que fue un tipo de fileteado solamente estamos haciendo un tipo de fileteado para proseguir a poner el siguiente color que va a ser un color plata es un plátano holográfico es una mezcla que yo hice no tengo videos de esta mezcla creo no me acuerdo muy bien pues lo que a mi no me gusta casi subir videos de mezclitas porque pues como que no les gusta mucho hay una o dos o tres chicas que si les gustan y a veces es por eso que si los llego a subir pero a la mayoría de mis suscriptoras no les gusta lo que es este los videos de mezcla chicas entonces aquí estamos aplicando lo que es esta mezcla que está muy bonita la verdad al momento de ponerle el gel brilla demasiado bonito y aquí vamos a estar haciendo un fileteado pero al lado contrario de la uña en esta ocasión lo vamos a estar haciendo así sesgado pero hacia el otro lado el lado contrario recuerden que para hacer esta técnica deben de dejar que el acrílico esté medio seco no seco completamente ni tampoco muy fresco porque si lo hacen aplicando si le hacen la técnica aplicando el acrílico y está todavía muy fresco lo que va a pasar es que les va a quedar un trazo muy 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 mal definido no les va a quedar bonito entonces deben de esperar a que esté como en un secado de intermedio ni tan seco pero tampoco tan húmedo entonces aquí ya por último pusimos el acrílico salmón del color salmón en el área de punta para terminar lo que es la extensión de esta uña acrílica y después vamos a empezar a encapsular aquí fíjense chicas para todas mis chicas principiantes fíjense cómo es que encapsulo agarro una perla generosa la pongo en el área de peralte o en donde van las anclas de tensión la llevo de lado a lado la difumino ligeramente hacia punta con el cuerpo del pincel no con la punta con el cuerpo del pincel y después voy a aplicar otra perla en el área de cutícula esta vean cómo la presiono yo con la punta del pincel en el área de cutícula este movimiento es para nosotros sellar lo que es esa área y no tener desprendimientos prematuros o que no se nos pueda llegar a meter humedad ya por último vamos a aplicar una perla en el área de punta giro mi dedo para que la misma gravedad me ayude y el acrílico corra hacia la base y no hacia la forma escultural después de esto pues terminamos la encapsulada y vamos a pasar a lo que es la limada aquí vamos a retirar faldones recuerden que siempre que yo grabo con mis en mis propias manos es cuando desenfoca un poquito en la en la forma de cuando soy ¿cómo se dice? limando puesto que no le pongo mucha atención me enfoco mucho en la limada que se me olvida que estoy grabando y pues bueno este video chicas no sé qué pasó dos tres pedacitos como que se le cortaron no sé qué onda no me fijé muy bien no sé qué pasó en realidad ahí espero que me disculpen pero les grabé lo que es la mayoría de lo que es el diseño de la aplicación como pudieron ver pues ya la vimos toda les grabé lo que es toda la limada y pulida y este después les grabé también una parte de la decoración les puse cuando puse la mano en lámpara pero me faltó sentí como que me faltó un poquito de video yo creo chicas que no me fijé no le quité el pausa no sé entonces sí se va a ver un medio extraño ahorita más adelantito cuando ustedes vean porque supuestamente yo había grabado cuando ponía el gel pero no salió esa parte se me hace que no quite la pausa de la cámara y por eso no se grabó y bueno aquí a continuación ustedes ya van a ver que yo estoy puliendo les voy a enseñar cómo es que quedan así ya este limadas y pulidas aquí las muestro aquí como las pueden estar viendo después de esto fui y me lavé las manos chicas no sé por qué las personas piensan que es mala idea irse a lavar las manos después de la aplicación esto yo lo hago para retirar definitivamente el polvo que me pudiera haber quedado y así no contaminar nuestros productos chicas porque recuerden que el polvito contamina nuestros productos y bueno aquí como les digo aquí estamos aplicando lo que es una hilerita o una filita de cristales o Swarovski no me acuerdo son Swarovski creo del número 5 para en la misma secuencia como hicimos el fileteado lo estamos aplicando con la resina de Fantasy esta resina de Fantasy yo se la recomiendo para muchas personas que tienen el problema que también se les pueden desprender las uñas es también muchas veces chicas que no pegamos muy bien el tip o que nuestra resina nos está fallando y no tiene la suficiente adherencia y se levantan lo que es las uñas o muchas veces se quiebran nada más de donde empieza el tip es por eso que también se levantan les recomiendo la resina de Fantasy es muy muy buena y no van a tener problemas al igual que el primer y el PH de esta misma marca es un dúo y la verdad yo no he tenido problemas en todo lo que yo estoy aplicando uñas desde que los uso las uñas duran de un mes a un mes y pasaditos y bueno aquí vamos a terminar de aplicar lo que son los cristales como les dije solamente rodeando el área de donde hicimos el fileteado aquí ya depende de cada una de que tan cargadas quieran las uñas o que tan moderaditas quieran ser ustedes mismas al momento de estar aplicando las pedrerías yo me gusta aplicarlas no tan cargadas para que se vean un poco más elegantes y no así tan tan cargadas de piedras y bueno aquí es como les digo aquí no salió lo del gel pero les voy a enseñar ahorita meto la mano a lámpara no salió la otra parte donde grabé la decoración pero bueno aquí según yo estaba grabando lo del gel no pasó no sé qué pasó ni nada me puse el gel metí a lámpara ahorita aquí a continuación ustedes van a ver que metí a lámpara y después les enseño el resultado recuerda suscribirte a este canal si no estás suscrito dejar tus like y nos vemos al próximo video chayito valdez chayito valdez chayito valdez chayito valdez